De hecho justo me estaba preguntando cuántas veces me había casado y no me acuerdo pero han de ser unas 5, 6 Jorge Salinas dijo que tenía más de 10 Y yo esta es mi primera, así que es mi padrino un super novio para empezar Es raro, es raro, siempre es raro Se ve bonito en la pantalla pero no es nada fácil Es incómodo, es un poco incómodo Es mucha presión, todo el mundo te está viendo quieren que lo hagan rápido porque ya si quieren ir a comer o a sus casas y eso no pasa en una boda real Está increíble, hemos estado super felices no se la pueden perder, cada capítulo que pasa que tal Yo soy Dani Cordero e interpreto a Elena en Perdón a Nuestros Pecados Yo soy Osvaldo de León y hago a Gerardo Queremos agradecerles por acompañarnos en esta primera semana de Perdón a Nuestros Pecados a las 6 y media por Las Estrellas y por Univision De lunes a viernes, ahí nos vemos Chao Perdón a Nuestros Pecados a las 6 y media Tu deja a los que sigan opinando cosas por ahí Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!